Yo mismo vi como Manrique salió de ese lugar. Le tomé las fotografías. Pero no. Como es Carlos Manrique, la mano derecha de Ceballos no va a ir a prisión. Después de todo lo que me has dicho, creo que tendré que tomar partido. Y hacer el consejo y me pido. Sin proponérselo. Habla de una vez. Y no quieras tomarme de tonto repitiendo que tú no tienes nada que ver. Porque soy capaz de acabar contigo con mis propias manos. Ya, ya, Ramiro. Está bien. Se meterán a la boca del lobo. Mira, yo estoy aquí solo porque necesito encontrar a una persona con la que tengo que resolver un asunto personal, nada más. ¿Y si puede saber quién es? Acercándose al final. Luz de Luna 2. Tú concéntrate en la luz. ¿Vas a brillar? Sí o no. Claro que ya es. Bien. ¡Cárate! Hoy 9.30 de la noche en América.